El haber ganado el torneo de Incomeza le permitió a este puñado de chicos barranqueños ganar el derecho de ir a jugar a España. Este cupo se logra en Santa Marta en el tercer mundialito de Incomeza. Tuvimos la oportunidad de participar en la Copa Ciudad de Bogotá y en Bogotá logramos el cupo para ir a Valencia, España. El sueño de todo chico que gusta ver fútbol, ganar algún torneo y llegar a representar a su tierra en algún evento internacional por pequeño que sea. Juego en el equipo barranqueño fútbol club, tenemos un sueño de ir a Valencia, España. Y con mis atajadas espero ser la valla menos vencida en Valencia, España. Juego en barranqueños y yo quiero llevar mi gole a España. Quiero demostrar mi talento en España. Ahora están en la tarea de reunir los recursos del viaje, por lo que han preparado una serie de actividades. A todos los deportistas y amigos a nivel nacional, empresarios también, que nos puedan colaborar y dar una manito para llevar este sueño a cabo. Es el momento de que Barranca Bermeja se una y nos ayuden a apoyar a estos niños que son el futuro. Pequeños sueños que seguramente se convertirán en grandes historias de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!